Estamos subiendo con el po... ¡WOW! ¡VAMOS! ¡Cabe el mar! ¡VAMOS! 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 ¡WOW! ¡VAMOS! ¿Qué es, Andy? ¡Ríjate! ¡Joder! Pero bueno, yo hago 10 minutos de pesca ¡VAMOS, Andy! Soy un pesadre ¡WOW! 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 ¡YES! ¡YES! ¡WOW! Mi primer jet ahí, chicos. Segunda deriva que hacemos aquí. Primer día de pesca. Ha reventado este Jackson Kronos 220. O sea, enorme. He visto hasta la cola cuando ha atacado unos 40 metros de la borda. ¡WOW! 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 Mi experiencia más brutal. Mirad el pop en el que ha picado, tío.